...libre para Millonar, le pegó Domínguez, primero se levantaba Perlaza, busca Pajoy, balón arriba, a ver si le queda a la gente de Millonarios, cuidado, intentaba salir rápido de la gente de Santa Fe, ahí aparece Macalicer, buen pase, abriendo por la izquierda para que lo mire Ayrton, sexto de izquierdo, pierdo a derecha, vamos Millos, a ver, levanta la mirada, se viene Macalicer, otra vez contra las cuentas con Manguero, no deja de salir, no deja de salir, se viene Mosquera, tira la bombita, segundo palmo y sale, muy larga esa pelota, pero no termina el peligro, aparece el motor Ratón Palacios, y le cuento Rafa que por lo que se ve, quiere entrar con todo a Millonarios, lo que lo caracteriza y sería bueno para Millonarios buscar un gol tempranero, para hacer que Santa Fe haga lo que le duele, que es salir, está acostumbrada ahorita a esperar, más bien, aguantar, es normal, la pelota la tenía Santa Fe, recupera a Millonarios, además tiene la obligación Millonarios por ser local, seguramente de salir, desgastar a Santa Fe, Santa Fe no va a salir a buscar a Millonarios, va a aguantar, lo que mejor sabe hacer, ahí se viene Dubia Riascos, ante la marca de tres hombres, fue el señor que la lleva, dejando para Duque, levanta la mirada Duque, remate, la intención fue buena, disparo, no tanto, la gente aplaude, salida para Independiente de Santa Fe, señores. Hola, Rafa, esta novia, por el sermo, y doy, por el sermo, y doy, por el sermo, y doy, hay noticias. ¿Con la llegada de quién? Roberto Coberán, se está haciendo exámenes, y en los ocho días puede ser un nuevo jurado de la rodilla. Ojalá pase, porque ese viene resentido de la rodilla, ¿no? Viene resentido del corazón. Sí, está malito del corazón, porque tuvo problemas en su casita. Pero el Junior estuvo muy parado por el tema de la rodilla, ¡ojo! Sí. A Millonarios, Millonarios es de tipo perfectamente, le meten unos golazos con los jugadores. Es que, sí, le cobran más dinero. Le cobran un milen de las, pero los jugadores terminan lesionados. Y es que esa es la importancia de un gerente deportivo que conozca el fútbol colombiano. ¿Lo dices por Pufaki, por Maximo? Oiga, yo entiendo lo de Aponzá. Lo de Aponzá, sí. Pero es que lo de Aponzá sí es increíble, porque es que Aponzá no tiene nada físicamente. Es decir, el man está perfecto. Y es buen jugador, yo no entiendo. Ahí se viene Macalister, tocando hacia el sector izquierdo para que domine Mosquera. A ver, Mosquera. A ver qué era Mosquera, número 13. Tocando en corto, se le ha acercado Maquia. Maquia, buena regulación de Millonarios. Domínguez, por el sector derecho, para que salga desde el fondo. El uruguayo Matías de los Santos. Pase entre líneas. Este es bueno, atención señores, que se ve la Mosquera. Cuidado que ya pico Panguero. A ver, Mosquera. Cambio de sector, el dueño del Buñuelo. En estos primeros segundos es Millonarios. Aparece Domínguez, tranquilo. Tranquilo, caracho. Dejando con Riasco. Ay, Riasco, empezamos a chingear, hombre. Qué linda pelota, ganó Gordillo. A ver, Gordillo. Pica Pajoy, Pajoy, prendió la moto. Falta el árbitro de San Juan. Sí, capitó. Ahí falta tiro libre para Santa Fe. Se pudo sacudir hasta ahora Santa Fe. En tres minutos logró quitarle la pelota. Le anticipó Gordillo. Y lograba hacer un ocho. Y el tiro libre. Cobran rápido. Allá va Plata. Prendió la moto. Aquí va a ser Plata. Encaró la tierra. Pajoy, Plata. Qué linda. Ahí va la pelota. Le quedó a Lairon. Le va a pegar. Lairon le pegó. La pelota pasó cerca. Se salvó a Millonarios. Era el primero. Le quedó a Lairon. Tiraba un centro. Plata. Y de pierna izquierda. La pelota pegaba en un jugador de Millonarios. Y se salvó Millonarios. Qué bien la mató y le pegó a tres dedos. Esa pelota iba para adentro. Esa pelota iba para adentro. Era Pajoy. El que le pegaba con pierna izquierda. Y el mismo Pajoy va a cobrar el tiro de esquina. Tiro de esquina. Va a levantar pierna izquierda. En la esquina suroccidental. Allá va Pajoy. A ver dónde la pone el número 20. Lo deja cobrar. ¿Por qué? Porque se están coñendo allá en la del pie. Cadavid y el número 15. ¿Es Urrego o Rafa? Urrego, sí. Menos mal no está Valencia, pero está Urrego. Qué problema con Santa Fe hoy. Allá va Pajoy. Pierna izquierda. Pajoy. ¿Dónde la pone Pajoy? Allá va la pelota. El primer palo. El cabezazo que sobraba. Al final se vio. Se le duque por el sector izquierdo. Está esperando solo Mosquera. Puso a picar a Iron. Si la mete, corre Mosquera. A ver Iron. A ver Iron. A ver Iron. Inventé Iron del Valle. Tocó hacia la mitad Mosquera. Toca la caja. Se durmió. Pero no termina el peligro porque le queda bancar. Y se pide a la derecha. A ver Millos. Puso a picar Mosquera. Se le toca el espeláculo. La plancha. Se durmió Mosquera. Primero el cierre. Y de 1 a 2 de Santa Fe salió por el rojo. Bueno, la tuvo Santa Fe en la primera. La única que ha tenido en 5 minutos de pierna izquierda fue Pajoy. El que llegó por el sector izquierdo. Pensé que era Iron porque siempre llega acompañando a la abogada por el lado izquierdo. Pero era Pajoy que había corrido. Y le pegó un remate tremendo. Se salvó Millonarios. Y buena reacción. Está bueno el clásico en 5 minutos. Está bueno el partido. Pero sigue 0 por 0. Es el marcador W Play. Apuéstate por Dios. La pelota la tiene este sillo. William. ¿Qué va a hacer? Jugador de selección. Lindo pase. Totalmente abilinado. Allá Pajoy va a venir el centro. La pelota. Venga. Tiro de esquina. Al final. El jugador Millonario. Tiro de esquina para Santa Fe. El segundo tiro de esquina del partido. Es el equipo de momento Grupo Agual. Ahí quedó la esquina. No. Ay. Cuidado. Quedó resentido Panguero. Y se complica porque es el lateral y cierro. El cambio. Ya viene el cambio. No. Figuieron cambio por Panguero. Baja importante. Tendría que entrar el jugador Román. Que ni siquiera es zurdo. Es derecho. Ay. Felipe Román. Sí señor. Felipe Román número 6. Bueno vamos a ver. Pero no se dio un tirón. Ah. En el pique con goblas. No. Sí. Creo que fue en el pique. Un desgarro me parece. Y Vicónis ya está diciendo de una vez que cambie. En la rodilla dice Vicónis. Se jodió la rodilla. Algo que le... Y el jugador hace el gesto de que le sonó. Le sonó track. Ya cuando suena track hermano. Se llaman. Hola. 6 minutos. Sí. No. Es una baja. Créame Rafa que es muy complicada. Oiga Camilo. ¿Qué dicen los oyentes del Rock and Goal a través de nuestras redes? Arroba Radioactiva. Arroba es el Rock and Goal en Twitter. Ah. El solo se agacha. Sí. Bueno. Vamos ahorita en el intermedio. Ahí está. Ahí en tu carita. Sí. Ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Sí. Bueno. Ahí está mirando Banguero. A ver si puede seguir. ¿No? Ahí está prezando. Como le dicen a unos pices duros. A ver si pasa. Bueno, atención al tiro de esquina Va a levantar John Pajoy, pierde izquierda Ahora desde la otra esquina En Sobre Oriental En la esquina de Sur La pelota arriba se va abriendo Lo vi adentro Lo vi adentro, el cabezazo era de Urrego Y se fue la pelota cerca del palo derecho Como llegó nuevamente Urrego Casi sobre las barbas de Bicodis En la 5.50 Se zapa de la marca Va al primer palo Era el gol de Santa Fe Dos opciones claras de gol Todas de pelota quieta En ocho minutos Cero Santa Fe, cero millonarios Es el marcador doble bucle Caía Caía el jugador de Santa Fe Si está calentando Román Aunque yo creo Chao que en estos partidos No se puede dar ventaja Yo metería acá a David de lateral Y meto a Daniel Figueroa de central Esa es una buena jugada Pero tal vez no esté el todo loco Jugar con el perfil cambiado con Román Porque es que Román lo hace mucho mejor como lateral Si tiene el perfil cambiado Pero meter ahí a Andrés No sé Y otro detalle En el centro No puedes marcar de lejos a Urrego Estaban las marcas Tres contra tres Pero alguien Que creo que fue Cadavid Marcó de lejos a Urrego Entonces Urrego se metió entre dos personas Y por eso pudo cabecear Hay que tenerlos cerquita Le cabeció sin saltar Si Es que hacen ese Él atacó la pelota Le llevó ahí a la altura Hacen ese trencito El jugador de Santa Fe Se esconde uno detrás del otro Y después salen Exacto Cuando hacen el trencito Cuando cogen Se hacen varios jugadores Ahí como el corazón de la piña jodido Porque el que recibió la jugada Fue Cadavid No estaba con la marca Cuidado Corrió El cojo Vanguero Se viene Vanguero Que está perfecto Vanguero Va a meter el centro Mano a mano con Giraldo Repuntaba esa pelota Y tiro de esquina Para Millonarios Señoras y señores Este es el mejor momento del partido Con quien hacerlo en sociedad Está muy peor En el primer tiempo Moreno Y vamos a ver Qué pasa en este segundo tiempo Con el saque lateral Para Millonarios Cómo va Chancho La Copa Sudamericana Hoy la gran final Para conocer al nuevo campeón De la Sudamericana Flamengo 1 Independiente 1 En Río de Janeiro Quedan 3 minutos Hablan de mala actuación De Roldán En un tema Del gol de Independiente Y con este resultado Con este 1-1 Pues como quedó 2-1 En la Ida Está quedando campeón Independiente El verdadero Supremo Rey de Copas Al golpes Bueno y lo de siempre ¿No? Y Roldán finará El domingo Ay qué peligro Dicen que le regaló El penal Independiente Entre brasileros Y argentinos Siempre terminan Con cachetaditas de mano Pero él hubo puño En serio Cuando jugaba la bestia En flamengo Le metieron un coñazo Y el tipo por allá Le metió la mano O sea Es que de verdad Cuando se agarra Creo que fue a Vélez Contra el mundo La bestia El mundo le pegaba A todo el mundo En el equipo Él es Flamengo Que se vea Chilaver Y llegó Romario A defender Y eso Con un bier Colero Pero lindo Bueno señores Tiro libre Para Millonarios Tiro libre Viniltex de Pintuco Este tiro libre Pinta también Como pintar Con Viniltex de Pintuco Matías de los Santos Balón arriba Rechaza Borrego Viene Millo Muy larga esa pelota Le pegaba por detrás A Tecillo Sale Santa Ferrafa A ver si la hace bien Recibe Morelo Se equivoca Morelo Busca la vuelta La consigue Y por fortuna Falta para Santa Fe La pelota se juega A la mitad del campo La tiene Morelo Y por la derecha Allá va Airon Buscando a Víctor Giraldo Giraldo Con Juan David Valencia Juan David Valencia Que la pierde La gana Tiro libre Esta vez Tiro libre Para Santa Fe Señores Necesitamos Que se conecte Roa y Gualdomero Están muy desconectados Hoy en la primera parte El tiro libre Peligroso Con Viniltex de Pintuco Este tiro libre El tiro libre pinta también Para quitar con Viniltex de Pintuco Se lo hartó Se lo hartó Se lo hartó Allá va arriba Bien Viconi Viconi se quedaba con la pelota Salida para Millonarias Ahí está Viconi Viconi Señoras y señores Salida para el azul Que gana 1 por 0 Y usted lo está viviendo Con más pasión Y menos técnica En el rock and roll de radioactivo Hay que decir una cosa Lo de Valencia En teoría es para seguir jugando 4-3-3 Pero Valencia Pues no es delantero Precisamente Así que puede Asociarse en la mitad Que es donde Millonario Lo está desconectando Es una buena solución táctica Para no perder la figura Que siempre tiene Gregorio Si acabó el partido Y clasificó Independiente ¿A dónde clasificó? ¿A dónde clasificó? Bueno, se viene Mosquera Atención señores A ver Mosquera Dejando más atrás Para que llegue Maca Dejó para Domínguez Ahora sí Maca Piso la jugada De micro Se viene por detrás Lo empujaron Y ahí una falta ¡Qué jugada Dicera señores! La que uno hacía Jugando en el colegio La pisó Y se dejó como a tres ¡Qué gran jugada De micro fútbol Del 20 de julio! De hecho de Patio Bonito Porque ahorita En Patio Bonito Pusieron En Oriental Pusieron una bandera De Patio Bonito Diciendo somos gallinas Nacidos en Bogotá Desde Patio Bonito Aquí sí Rafa No como en el primer tiempo Que usted dijo Péguele al arco No, aquí sí Hay que pegarle al arco ¿Y me hizo caso Maca? Sí, me hizo caso Pero no era la jugada Aquí sí es una jugada Para pegarle al arco ¡Ay Dios! Oiga, ahí me gustaría Que le dejaran pegar A Matías de los Santos Pero es que Matías Le pega muy duro Domínguez le pega con Rosca No, pero es que Está muy lejos Para meterle a Rosca No, desde ahí Luego no se lo hizo Para el Barcelona En Estados Unidos ¿No fue? El primer partido de Domínguez Bueno En micro millonarios En esta nueva etapa ¿Cierto que sí? Para mí está muy lejos Ahí está Mosquera también Le va a pegar Mosquera El ángulo es para un derecho ¿No? Entonces vamos a ver Si le pega Mosquera Pierna derecha Señoras y señores Oportunidad para el azul Que en el segundo tiempo Ataca De norte a sur Y gana uno por cero Le va a pegar Mosquera Suena el silbato Señoras y señores Vamos niños Mosquera, Mosquera Cuidado Atentos al rebote Atentos al rebote Las tequillas de Rufay Por fortuna Esa pelota Fue a ras de piso Allá buscan la velocidad ¿De quién? De Morelo Y lo bajaron Y ahí falta Alta Tiro libre Para Santa Fe Morelo Que ganaba En velocidad Y al final El jugador Creo que era Carachofín No era de Los Santos No es Se le va encima Ahí tiro libre Para Santa Fe Una jugada peligrosa En cinco minutos De la segunda parte A ver si llega El empate Muchachos Vamos 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 Leones Título Imortal Qué peligro Estos tiros De Los Santos A ver si en esto Orrego Conecta bien Sube Tecillo Estaba Valorio Perlaza Va a levantar Roa Pierna derecha Ya no está Pajoy Que es el dueño De la pelota Quieta Está Roa A ver Donde la pone Vamos León Vamos por el empate Vamos Vamos Leones Allá va Santa Fe Pierna derecha Juan Daniel Roa La pelota Arriba Se va cayendo Segundo Bueno Biconis El puñetea Le queda Visto Quinaldo Y se le va La derrella Y Saque de meta Se le dio muy larga Esa pelota Esa es la música De millonarios Que gana Uno por cero En el camino Hay una falta A favor De Santa Fe Que parece estar Un poco mejor Parado En este segundo tiempo La pelota La toca Urrego Para Tecillo Juega Santa Fe En su propio campo La pelota Que la tiene ahora Juan David Valencia Hace un individual Lo van a bajar Y ahora Dice ¿Qué? Juega Que no hay pasado Absolutamente nada La pelota queda Ahora para Tecillo ¿La pitó o la pitó? Juega 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 Continente Si señor Allá va ¿Confíen sus jugadores Rafa? Allá va la pelota A ver La tiene este Roa Abriendo por la derecha Linda pelota En el área Roa Se salvó Millonarios Por fin Tejeron una jugada A los jugadores De Santa Fe Como era Una linda pared Tejida entre Roa Y el jugador Gordillo Y al final El remate Mordido Muy cerca Del palo izquierdo De Biconis Se salvó Millonarios El remate De Roa Que cerca Estuvo Santa Fe En el empate Si Juan Daniel Vuelve a hacer lo mismo Que hicieron contra el Tolima Esta vez Con menos espacio O sea Con más dificultad Que la que tuvieron Contra el Tolima Cuando él estaba Absolutamente solo Si lo peor Es dejarle a Santa Fe Las pelotas quietas Pues ahora que se conecten Pues imagínense No debemos permitir Que ellos vuelvan A tener la ventaja Monolado Allá va Se le va la roa Pero es que eso Es lo que tenía que hacer Santa Fe En el primer tiempo Buscar sociedades Tener el balón Buscar Ir a presionar A Millonarios No esperarlo Como lo hizo En el primer tiempo Y entregarle la pelota Allá va Santa Fe Ahora El turno Es para Tecillo Levanta la cara Intenta salir Busca Juan David Valencia Primero Llega Duque Quita la pelota Va a hacer saque lateral Para Independiente Santa Fe En Twitter Arroba Radioactiva Arraya el piso Al final Y arroba Es el rocangol Las opiniones Camilo A Los Claro Ve ya a Claro Y escoge el regalo Que te mereces Con el doble de datos Con seis meses Va a hablar Va a hablar El central Luis Sánchez Con Ruso ¿El Ruso o ese? No ese Ruso El Ruso Tranquilo Tranquilo Ruso Le va a pegar Esa pelota Dominguez Tercer Cuarto de cancha Sector derecho Sector occidental Del Campín Atención Señoras y señores Diez minutos De la pelota